De septiembre a la fecha, más de 35.000 personas han recorrido las instalaciones de la megaescultura en Chetumal, informó Omar Govea, subsecretario de Turismo. Dijo que de estas, 11.000 han disfrutado de las actividades del espacio inversivo. El funcionario indicó que por el momento la entrada es gratuita. También atendemos a grupos escolares entre semana que nos solicitan, precisamente ya cuando tengamos confirmado y estar calculado bien el tema de las diferentes responsabilidades de cada instancia, pues estaríamos en la perdición de cambios, pero en tanto se ha mantenido abierto el espacio. Señaló que no se permite por el momento estar en la parte más alta, hasta en tanto se define qué uso le darán. Comentó que los visitantes pueden recorrer la parte exterior, las áreas públicas, entre las que están los juegos infantiles, así como la planta baja de la megaescultura. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.